Bueno, pues vamos con el micro, micro 1, con este mini, que a ver que tiene, algo de frenos, por innovar, algo de frenos, seguro, de carrocería y eso está bastante bien, vale, vale, mira, mucho texto, hostia, y piezas no descubiertas incluso, ojo eh, ojo que se nos complica el asunto, pero me mola que no sigan siendo frenos, porque ya estaba un poquito hasta las narices de hacer frenos. Aquí tenemos trabajo eh gente, me voy a sentar bien, me voy a sentar, y a darme un rodillazo con la mesa por debajo, me voy a sentar bien, a ver, árbol de levas, bobina de encendido, bujía, casquillo elástico, correa de accesorios, filtro, pastillas de freno, rodillo tensor A, rueda dentada del árbol de levas, tensor de correa, Luego hacerle el aceite también, líquido de parabrisas, líquido de dirección asistida, líquido de frenos y líquido refrigerante. Vale, vamos a empezar levantando el coche. Vamos a llevar esto al elevador, y vamos a vaciar el aceite lo primero. Vale, esto, nos lo llevamos de nuevo, vale, aceite vacío. Le vamos a quitar las ruedas, porque había que hacer algunas pastillas, no sé exactamente cuáles, no sé si discos también, no me he fijado, ahora vamos a ir paso por paso, porque aquí tenemos mucho curro. Empezamos con 4.384, los del directo, acordaros de ese número, 4.384. Venga, fuera, tú fuera. Vale, este necesita, vamos a ir comprando cosas. Vale, 2 bujías, por ejemplo, 4 casquillos elásticos, 2 bujías, 4 casquillos elásticos y 2 pastillas de freno. 2 bujías en electrónica, 2 bujías, 2 bujías, casquillo, creo que eran 4 y pastillas, creo que eran 2. Las dejamos compradas, de momento lo que voy a hacer para saber lo que he comprado, 2 bujías, vamos a marcar las estrellitas, los 4 casquillos los tenemos comprados, 2 pastillas de freno por aquí compradas, vale, nos hacen falta otras 2 más, que las voy a comprar ya. Otras 2 más por aquí. Ahí nos da la chuleta, que no quiero mirar lo que se va marcando del coche. Esto lo tengo por ver el listado de cosas a comprar. Árbol de levas, I4B, árbol de levas, árbol, no, tiene tilde, árbol de levas, el I4B, que es este de aquí. Comprar pieza, lo tenemos. Una bobina de encendido, perdonad que lo tengamos que hacer así, pero bobina de encendido, cubierta de la bobina. Estará aquí, bobina, una bobina encendido, creo que era la normal, no, la normal, la dejo marcada ya, porque la vamos a comprar aquí mismo. Comprada, perfecto, y pequeño descuento que nos hacen, muy importante, que no había visto eso. Cuesta 60, pero realmente lo que nos están cobrando son 57, con esa mejora que hemos metido antes. Nice. Correa de accesorios A, I4B. Correa de accesorios A, I4B. Correa de accesorios A, correa. Correa. De accesorios A, I4B. Correa. Accesorios A. La I4B. Correa de accesorios A, la I4B. La tenemos. Correa de accesorios A, la I4B. Filtro de aceite, I4. Filtro de aceite. Por I4, mucho texto, ¿no? Filtro. De aceite. El I4. Filtro. Lo tenemos. Filtro de aceite comprado. Vale, y nos queda. Rodillo tensor A. Tensor de correa. Rodillo tensor A y tensor de correa. Rodillo tensor A. Tensor correa. Tensor de la correa el normal. Perfecto. Lo tenemos también. Lo vamos a marcar. Rodillo tensor A. Tensor de correa. Piezas no descubiertas son dos. Que no tenemos ni idea de lo que es. Rueda dentada del árbol de levas. I4S0HC. Rueda dentada del árbol de levas. Rueda dentada del árbol de levas. El I4S0HC. La tenemos. Esto por aquí. Vale. Y nos quedarían dos piezas por descubrir. Cambia el aceite. Nada. Y luego los líquidos. Que los haremos al final del todo. Reparar con piezas mínimo de estado. 81%. Vale. ¿Aquí me dice lo que ya hemos gastado? No. Vale. Pero en principio tenemos todo. Vamos a quitar todo por aquí. No quiero la chuleta. No quiero la chuleta. Pastillas de freno son las cuatro. Pastillas de freno son las cuatro. Pinzas de freno no hay ninguna. Vale. Pues le vamos a hacer los frenos. Que ya estamos acostumbrados. Después de todo lo que hemos hecho anteriormente. Le montamos las cuatro pastillas nuevas. Pinzas no hay que hacer nada. Le metemos las mismas. Montamos ruedas. Y tema neumáticos ya están hechos. Rueda esta misma. Vale. Una fuera. Metemos aquí también. No. No quería hacer eso. Metemos esto. Le metemos las pastillas nuevas por aquí también. Pinza. Perfecto. Metemos la rueda. Vale. Vamos a la otra. Le hacemos las cuatro en 0,3. Metemos las pastillas por aquí. Pastillita nueva. Los discos delanteros serán las piezas no descubiertas. Sí. ¿Tú crees? A ver, desmontamos el disco. Miramos la chuleta. Disco de freno ventilado. Pues sí. Vale. Las piezas no descubiertas son... Tienes toda la razón. Las piezas no descubiertas son los discos delanteros. Se veían en mal estado, pero no me esperaba que pusen esos. Pero sí. Sí, 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 sí. Ahí está. No, ya ni lo tenía en cuenta que eran las piezas esas no descubiertas. Estaba yo aquí enfuscado con los frenos, pero sí. Ya está. Ya tenemos descubiertos entonces las dos que nos faltaban. Fácil. Disco de freno ventilado. Necesitamos comprar dos entonces. Compramos dos discos de freno ventilados. Disco de freno ventilado. Compramos las dos unidades. Y ya está. Perfecto. Gracias por avisar al chat de Twitch. Montar pieza. Esto por aquí. Rápidamente montamos todo. Bajones de FPS. Pues no debería de haber. Hemos reiniciado antes el stream y el PC incluso. Y no debería haber bajones. De hecho, OBS no me lo indica. Antes sí me lo indicaba, pero ahora no. Hay bajones. Pues no debería de haber. Eso ya entonces creo que es cosa de Twitch. Porque el OBS ahora está perfecto. Está en verde, cero fotogramas perdidos. Un 0,0%. Hola Ayrton. Vale, pues montamos el otro freno. Que era la otra pieza que nos faltaba. Pinza. Pastilla por aquí, perdón. Pinza. Esto por aquí. Vale. Lo tenemos. Detalles por aquí. Los dos discos ventilados. Las cuatro pastillas de freno. Venga. A ver, ¿por dónde vamos? Árbol de levas, bobina de encendido, bujías, dos bujías. Casquillos también. Vamos a revisar los casquillos elásticos. Eso desde abajo. El filtro del aceite lo vamos a quitar ya que estamos aquí abajo también. Filtro aceite fuera porque tenemos el nuevo. De hecho, este se puede montar ya, diría. Filtro aceite montado. Vale. Y los casquillos. Los casquillos. A ver si lo podemos ver desde aquí, desde algún lugar. Este se ve un poco regular. Este de aquí. Tiene toda la pinta de que está bastante parecido. Este se ve en mejor estado. Y este se ve en mejor estado. Pues tienen que ser estos dos de aquí. El silenciador, no. Tienen que ser estos dos. Desmontar pieza. Están al 13%, sí. A ver. Y este está al 12%. Pues me lo llevo. Vale, pues estos son los dos. Eran cuatro casquillos, lo único. Son cuatro. Vale, tengo dos de momento. Estaban al 13%. Vale, le monto dos por aquí. Y me quedan otros dos que puede que sean atrás. De todas formas, como cuesta nada soltar estos. Vamos a soltar este. Desmontar pieza. No se sabe el estado. Montar. Estaba al 84%. Estos no son. Y estos visualmente se ven bastante bien. Puede ser en la parte trasera. Este está bien. Este. Se ve bien. Se ve aceptable. Vamos para aquí, para este lado. Este no se ve mal. Y este tampoco se ve mal. Ahora, ¿cuál será? Aquí están los pequeños. Aquí hay otro. Este también está bien. Vamos a ir al otro brazo. Este también. Será alante, pero no sé la verdad dónde. No se me ocurre dónde. Aquí hay otro que está bien. O tiene buena pinta. Si lo pones en modo de desmontar, te dice el porcentaje. No siempre, eh. O sea, no. Ahora mismo, por ejemplo, no. Hay que desmontarlo entero para que te lo dé. En algunas piezas sí, pero en otras no. Este está bien. Aquí dentro hay otro. Aquí tiene que haber otro. Otro casquillo. Pero para esto hay que desmontar todo. No se me ocurre si no cuál puede ser. Brazo de suspensión, casquillo y casquillo. Estaban bien, eh. Realmente estaban bien esos. Han salido bien. El brazo al 82. Y el otro al 85. Estos estaban bien. O sea, estos no eran. Pues no se me ocurre cuál puede ser. Vamos a ir para allí. Ay, espera que me queda un tornillo aquí. Vamos a venir por aquí para el otro lado. Le voy a soltar esto también ya que estamos. Se lo quitamos en un momento. Y a ver si por casualidad... De los traseros, sí. Si no es delantero, brazo de suspensión está el 76. Pero en teoría no me dice nada de ello. Nada, pues habrá que ir a la parte trasera a desmontar. Todos los delanteros ya están sueltos. Vale, hemos soltado, si no me equivoco, todos. Los de allí se los hemos soltado. Estos también. Venga, vamos a la parte trasera. Que tiene que ser de por aquí. A ver. Aquí tiene casquillo el pequeño. Y luego este es pequeño también. Tiene aquí uno, aquí otro. Pues no se, le voy a quitar estos. ¿Qué no me dice el porcentaje de estos? 81%. O sea, este no es. Quedan dos, ¿no? Porque quedan dos. A ver que no me esté volviendo loco. Sí, quedan dos. Los podría marcar. Pero no. Vamos a seguir investigando un poco. Si veo que no lo encuentro, lo marco. Tampoco me voy a volver loco porque tenemos mucho trabajo con este coche. Desmontar pieza. Le voy a desmontar este que visualmente se ve bien. Está el 77. ¿Cuánto me pedían? 81. Pues posiblemente sea este. Por muy poco, pero posiblemente sea este. Casquillo elástico, pues... No. No es. Y le he metido uno nuevo. Le voy a volver a meter el mismo. Montar pieza. Le vuelvo a meter el mismo. El del 77. De los brazos traseros. Sí, estos de aquí. Ahora reviso. Calma. Si será por casquillos. Si es que hay un montón. Tiene todo el coche casquillos. Desmonto este. Este es pequeño. Este de aquí sí que no es. 77. Está perfecto también. Estos están bien. Estos están bien. El 77. Al 76. Y luego al 77. Estos no son. Cambia los cuatro por nuevos. No, porque al haber cambiado uno ya nos hubiese... Y no estamos para derrochar dinero. O sea, no estamos para derrochar dinero. Vamos a encontrar los que son y ya. A ver, le vamos a quitar esto. A ver, le vamos a quitar esto. El brazo de suspensión trasero. También están perfectos. Así que estos no son. Este por aquí. Este por aquí, con este, con este. Desmontamos este. Está el 78. Y al 81. No son estos tampoco. 81 por aquí. Metemos este por aquí. 78. Y vamos a tirar de chuleta. Tenemos muchísimo trabajo con el coche. No me quiero volver muy loco. Son estos de aquí. ¿Cómo no los he visto? ¿No hemos visto estos de aquí? Eran estos, tío. Están al 14. Si encima se ven que están pochos. No los había visto, tío. Vayao mío. No los había visto. Y se veían que estaban revenidos. Bueno. Desmontamos. Venga. Montamos ahora por aquí. Buenas a los que llegáis ahora. Bienvenidos. Vale. Casquillos hechos. Los tenemos todos. Vale. Dos bujías. Correa de accesorios A. Árbol de levas. Bobina de encendido. La bobina va con las bujías. Rodillos tensores. Tensor de correa. Y rueda dentada del árbol de levas. Vale. Ahora esto lo que nos pide es que bajemos el coche. Metamos la cabeza aquí. Y empecemos al lío. El aceite lo hemos vaciado. No hemos recargado. Perfecto. Vale. A ver. Vamos a empezar quitando bobinas de encendido. Esa ya. Esa primera que ha salido estaba al 39%. O sea, ya tenemos la que estaba dañada. Venga. Quitamos bujías. Que también se ven cuáles están mal. Pero bueno. A la hora de montarlo. Vamos a ver cuáles son las que estaban destrozadas y cuáles no. Vale. Quitamos la tapa de la culata. Venga. Hay que quitar el árbol de levas este. Que para ello tenemos que soltarlo. Las tapas estas de aquí. Los soportes. Tapa, cojinete y el árbol de levas. Vale. Hay que quitar los cuatro. Aparte luego hay que abrir por el lateral. Porque si no creo que no nos va a dejar soltarlo. Hay que quitar la correa también. Mucho curro esto, eh. Y aquí es fácil. Esto en la vida real te lleva un día entero. Vale. Y para esto. Para poder quitar esto. Hay que abrir esto. Lógicamente. Que esta. Tapa de la distribución. Que necesito quitar para esto. Vale. La polea del cigüeñal primero. Y el rodillo tensor A. Que este sí que había que cambiarlo. Si no me equivoco. El rodillo tensor A. La correa de accesorios A. Que estará aquí dentro. Y el rodillo tensor A. Y el tensor de la correa. Que tiene que estar también por aquí. Tiene que ser. No lo sé. Estará dentro igual. Tensor de la correa. Igual está aquí dentro. Polea de cigüeñal fuera. Tapa de la distribución. Fuera. Vale. Y vale. Aquí está el tensor. Que nos lo cargamos ya. El rodillo tensor A. No era este. Que hemos quitado aquí. Porque ya habíamos quitado uno. Tensor. Rodillo tensor. Ah. O sea. Hay dos iguales. El que hay que cambiar es este de aquí. Vale. Y quitamos. La correa de accesorios A. Que también es la que hay que cambiar. Quitamos la rueda de entrada del árbol de levas. Quitamos. El árbol de levas no. Porque hay que abrir por el otro lado también. ¿Qué me estás container? La tapa de la distribución B. Félix. Muchas gracias por esos cinco mesazos, tío. La rueda de entrada del árbol de levas también hay que quitarla. Y ahora sí. Podemos sacar el árbol de levas y ya podemos empezar a montar. La madre que me reparió el trabajo para cambiar esto, tío. Vale. Ponemos las tapas por aquí. Volvemos a atar el árbol de levas. Esto ya tiene otro color. Y ahora pues de nuevo a montar todo. Vamos a mantener el mismo. Bueno, el orden no lo estoy manteniendo. Pero ahora para montar, para que no se nos olvide nada. Vamos a intentar mantener el mismo orden. Esto por aquí. Cerramos este lado. Podríamos poner la tapa de arriba ya. Pero no la voy a poner todavía porque vamos a poner antes toda la correa y todas las historias de por aquí. Vale. Rueda de entrada del árbol de levas. Esta estaba hecha un asco. Así que cambiada. Me voy a mover aquí. Vale. Ahora. Correa de accesorios A. Montamos nueva que también estaba mal. Tensor de la correa. No, espera, 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 espera. Que hay que quitar esta de aquí. Espera, quitamos la correa. Que se me olvidaba ya el rodillo tensor A, que es el que estaba mal. Ahora ya sí podemos empezar a montar todo. Y ya del tirón. El rodillo tensor A, el de 81% es el otro. Así que le montamos uno nuevo aquí. Para que no haya problemas después. Le montamos la correa nueva. El tensor de la correa de nuevo. Uno nuevo. Le podemos poner ya la tapa. La atamos por aquí. Molaría subir de nivel por el tema de atornillar mucho más rápido. Vale. Polea de cigüeñal. Se la montamos por aquí. Correa de accesorios B. La montamos por aquí. El bloque motor no. Quiero rodillo tensor. Para tensar esa correa. Perfecto. Y ahora sí, podemos venir aquí a la parte superior. Porque creo que no me dejo nada. Le montamos la tapa. Se va complicando ya, poquito a poco el asunto. Mola. Y le vamos a montar bujías. Le montamos. Esta nueva. Esta al 84%. No sé si. Influiría en algo. Tener una nueva aquí. Otra vieja allí. O sea, no sé. Si esto realmente lo estoy montando bien. Va a funcionar. Eso está claro. Aquí en el juego va a funcionar. Pero. No sé si afecta el poner esto nuevo aquí. O no. Por el equilibrio de. De los pistones. Vete tú a saber. Si afectaría o no. De momento. Eso lo tenemos ahí. Esto. Le podemos echar ya aceite. Porque creo que no me dejo nada. Hemos subido de nivel, cierto. Hemos subido de nivel. Un poquito más. Ahí va. Ahí va. Que le he liado. Que le he echado de más. Y creo que nos han cobrado algo. Está justo en el máximo. Está justo arriba del todo. Así se queda. Así se queda. No me voy a complicar. Y vistazo. Popina de encendido. Y una bujía. Pero le he metido la nueva aquí. Esto me lo detecta. Qué cabrón, tío. Qué cabrón de juego. Vale. Aquí necesito una. Una bujía usada. Esto es cosa del juego ya. Directamente. Y una bobina nueva. Que es la que estamos cambiando. Esto es cosa del juego simplemente. Aquí. Necesita. Esto nuevo. Y esto usado. Y ahora sí. Ya van a estar hechos. No. Ahora falta otra bujía. No. Aquí también necesita bujía nueva. Aquí también necesita bujía nueva. ¿Y dónde le he metido la otra nueva? Ahí. La madre que te repario. Mira. Me voy a curar en salud. Voy a quitar esto de aquí. Así todo. Le voy a sacar todo. Voy a hacer así. Y me dices. ¿Qué bujía son? ¿Y qué bobina he encendido? Todo lo demás lo meto usado. Vale. Bujías. Estas dos tienen que ser nuevas. Eso por no acordarme de cuáles he quitado usadas. Esta tiene que ser nueva. Y esta de aquí también. Tiene que ser nueva. Vale. Y las otras no importa que sean las usadas. Que son las que tenía antes. Y ya está. Y luego. La bobina tiene que ser la de la izquierda. La nueva. Y aquí. Esta también. Y ahora. Esta tiene que ser la nueva. Y todos los demás. Los usados. Ya está. Sí. Será por el porcentaje. Pero es que estas no hay que cambiar realmente. Así que no voy a. No voy a poner todo nuevo. Porque no es necesario. Ya está. ¿Ves? Es porque me pedía cambiar. Esta bujía y esta. Simplemente nada. Cosa del juego. Sin más. Una chorrada. Johnny. Muchísimas gracias por esos 16 mesazos. Grande. Muchas, muchas gracias. Y ya tenemos el coche completo. Hecho. Ha sido trabajito. Pero. Pero bueno. Aceite nuevo. Rellenado. Y ahora. Líquido de los limpias. Líquido de dirección asistida. Líquido de frenos. Y líquido de refrigerante. Pues vamos a vaciar todos los líquidos. De momento. Eh. Vaciamos. Líquido de frenos. El líquido. Por aquí. Esto es la dirección asistida, ¿no? Si no me equivoco. El líquido de limpias. Y el de esto de aquí, ¿no? Supongo que será este. El del radiador. Supongo que será este. Ahí está. Todo fuera. Y ahora. Eh. Desmontar pieza. Le quito la tapa del depósito de refrigerante. Y le metemos refrigerante nuevo. Ahí está. Me sirve. Nos cobran, ¿eh? Cada vez que metemos líquido. A ver. Eh. Tres mil cuatrocientos trece. Dieciséis pavos. Sí que nos cobran los líquidos. No. Eso no lo sabía. Vale. Metemos por aquí. Eh. Otros quince pavos. Y el líquido de frenos por aquí. Coche completo. Pues ya tenemos el mini completado. Vamos a sacarlo fuera a la calle. Lo llevamos a la entrada de garaje. Cuatro mil trescientos ochenta y cuatro. Es lo que teníamos. O sea. Nos hemos gastado prácticamente. Eh. Mil pavos. En material. Y aquí tenemos. El mini. Arreglado. Se supone. Eh. Vamos a ver por aquí. Vamos a ver. Nos hemos gastado. Pues eso. Mil pavos. En cargo mod historia. Los aceites. Y las otras tareas. Y nos han pagado. Pues un total de dos mil doscientos. Que son. Pues eso. Unos mil pavos. Más o menos. De. De mano de obra. Pero mini. Completado. Vamos. Vamos. Lo tenemos. Y hemos subido de nivel. Así que vamos a venir por aquí. Por la caja de herramientas. Precio de la avenida de aparcamiento. Se ha reducido en un cincuenta por ciento. Creo que me renta. Seguir desbloqueando esto. Esta rama de aquí. Por el tema de conseguir descuentos en las piezas. Pero vale dos puntos. Voy a guardar otro punto. Para desbloquear esto. Creo que nos renta seguir aquí. Para conseguir estos descuentos. Porque luego por aquí es todo mecánica. Tiempos. Y tal. Vamos a ir un poco más lentos. Desatornillando y todo eso. Pero creo que lo que más nos renta para conseguir más dinero. Es esto de aquí. Así que me voy a guardar ese punto. Luego por aquí de momento no voy a gastar nada más. Una instalación de lavado. Cerca de tu garaje. Igual este sí que la pillamos. Pero no nos van a pagar más. Por... Para esto necesitamos la ampliación del garaje. Que son 10.000. De momento no voy a gastar nada. Si es que me apaño así. Vamos más lentos. Pero de momento me apaño. Así que no voy a... No voy a gastar más. Porque el mapa por aquí. Parking. Salón de automóviles. Podemos ir. Podemos ir al salón de automóviles. El tablet me lo podría pillar también. Pero son 500 pavos. Que de momento creo que me los voy a guardar. Porque tengo el ordenador al lado realmente. Tampoco pierdo tanto tiempo. Entre que voy al ordenador y vuelvo. Pues es lo mismo que haría así. Y sacaría el tablet. Bueno. Sin más. La verdad. Este sería el Mercedes creo. Si no me equivoco. Si parece. No estoy muy seguro. Pero esto que puedo hacer con él. Estado del coche. Modo vista general. Modo foto. Estado del coche. Que este me lo vendes o qué. Está al 100%. Está perfecto. O sea. Está todo perfecto. Claro. Estos son coches de concesionario. Ahora. Me voy a comprar tres. Me voy a comprar tres. ¿Para qué quieres los coches nuevos? Pregunto. Aquí también está este. Y la furgonetilla para el curro. Pero. ¿Para qué? Se venden los coches nuevos. No entiendo. No entiendo para qué es esto. Aquí no se puede ir a ningún sitio más. Nos volvemos. Al garaje. No entiendo para qué es esto. Comprar un coche nuevo. Si al final esto consiste en reparar los coches. No lo pillo. A ver si podemos ir a algún sitio más. Vamos. Mapa. Pista de pruebas. Parking. Pista de carreras. Si no tenemos coche para ir. No tenemos coche para ir. Pero bueno. Podemos mirar. ¿Cuáles son los siguientes encargos? Un volvito. De los buenos. Otro mini. Y un Nissan Firelady Z. Pues el Nissan se nos va. El mini lo voy a dejar pasar. Voy a pillar el Nissan y el Volvo. Voy a pillar el Nissan y el Volvo. Voy a pillar el Nissan. Un poquito rustido. Pero no importa. Y el de este lo voy a rechazar. El mini no lo quiero. Sistema de frenos. Nos dan lista. Pero nada. Que te den. Lo rechazo. Y aceptamos el volvito también. Que este es trabajo duro. Tiene toda la pinta. Vale. Los vamos a meter dentro. Mover el coche. Al elevador A. Por ejemplo. Vamos a meter el Nissan también. Que no se quede ahí en la calle. Mover el coche. Al elevador B. Aquí los tenemos. Los vamos a dejar. Enganchados. Y bueno. Para la gente de YouTube. En el siguiente vídeo. Nos decidiremos. Por cuál de los dos coches. Pues continuamos. Así que nada. Gente de YouTube. Recordaros que esto lo estamos haciendo en directo. En el canal de Twitch. Estoy grabando. Si estoy grabando. Que ha habido un episodio que no lo he grabado. Y lo he tenido que recuperar. Gente de YouTube. Recordaros que esto lo estamos haciendo en directo. En el canal de Twitch. Tenéis link abajo en la descripción. Espero que os haya gustado el vídeo. Y en el próximo episodio. Uno de estos dos. Adiós. 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 Adiós.